A ver, estamos aquí con la banda Tres Testículos, que las acabamos de escuchar hace unos minutos en el Pulpinazo Fest. Y ahora quisiéramos aprovechar esta oportunidad de que nos encontramos para que nos cuenten un poquito sus inicios, para que los puedan conocer la gente que los vea a través de la página de Super Rock. Ah, bueno, yo soy el más antiguo de todos, creo que se me notan las arrugas. ¿Tus nombres? No, no, es cada chantisocial. Puta, ¿qué te digo? Somos Atarrosa, El Callao, somos una banda que siempre nos ha llegado el pincho a la escena, es por eso que nos llamamos Tres Testículos, porque creo que hay que tener un huevo más para decirle a la gente lo que hay que decirle, hay que tener un huevo más para ser lo suficiente huevón como para ser excluido de la escena. Y no tener una oportunidad ni siquiera de ser en la escena subtea ni en la escena vendida. Y puta, ¿qué es eso? Me cago en tu escena. Sí, sí. Hace 15 años, tenemos 15 años y somos bien fracasados. Hasta ahora seguimos sacando nuestros discos con papel fotocopia, CD, R y todas esas cosas. ¿Cuántos discos tienen? Ocho. Varios de Bleed, somos más conocidos para afuera que aquí avenida. ¿Cuál es la línea de la banda? Nos gustan mucho las bandas inglesas de Pum, de Pum, de Pum, de Pum, y Putas, Septic de Air, Agri America, el Hardcore también, actito de Juice Man, de Putas Rock, no sé. ¿Qué rock también te lo explico? Sí, eso. Y Putas, de Crass, Crass. Y tratamos de hacer, tratamos de hacer Putas lo que nos gusta hacer, para que suene un poco distinto, ¿no? A lo que suena, a lo que suena aquí. La particularidad de la banda es que no tenemos concesiones con nadie, y así suena un cliché, en realidad no le debemos nada a nadie. Son 15 años, se han grabado cosas, y nunca hemos pedido permiso a nadie para decir nada en el escenario, y así la gente se molesta, tampoco nos interesa. Lo que de todo es que Putas, 15 años no nos hemos vendido, ¿no? Como si se ha vendido Morbo, ¿no? Tenemos un vergonzoso split con la mitad, con la banda de esa Morbo, con la banda vendida, pego. Chucho, ya perdemos de psicosis. ¡De la ucha, de la ucha! ¡De la ucha, de la ucha! ¡De la ucha, de la ucha! ¡No, no, no! ¡Le queremos salir, de la ucha! ¡Le queremos mandar a nuestros amigos que están de visita, produciendo turismo, el grupo Concha Seca de Chile. ¡No, no, 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 no! ¿Cómo se puede? No seas xenófobo, güey. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo lo había el nombre? Van a decir que eres un intolerante, chasista, xenófobo. ¡No, la ucha, de la ucha, de la ucha! ¡La ucha, de la ucha! ¡La ucha, de la ucha! ¡Chao, culiao! ¡Culao! ¡Culao! ¿Y ustedes han tocado fuera de Lima? No, no hemos tocado fuera de Lima, así ni siquiera nos invitan en Lima. ¡Tenemos la gente que viene de un lado casa! ¡Utad madre! Somos una banda recontra excluida de la escena. Los culpines creen que tenemos 15 años, que no tenemos 15 días. Todos tus seres han muerto y todos tus seres te mienten chivolo. ¿Qué tan complicado ha sido lanzar las producciones para ustedes como banda? Nada, vamos, ensayamos, eso lo grabamos y ya salió el disco. En esta no nos complicamos mucho. Y tenemos bastante temas pendientes también. Todo autogestionado. Todo autogestionado. Obviamente, obviamente. Nos auspician los sicarios del Callao. Ahí sale la plata. Lo buscaron, lo buscaron. ¿Cuál es la temática de las letras de tres testículos? Puta madre. ¿En qué gira? Lo que no lleva el pincho todo. En Nilismo. Así no sea también otro cliché en Nilismo. Y así hayan habido bandas acá en Lima que hayan hablado de Nilismo y luego estén vendiendo fanzines o cassettes en una tienda. Puta, simplemente hablar lo que somos. Y no sé, de ahí la gente te etiqueta, pues, ¿no? Te dice... Lo único que sé es que a la gente no le gusta mucho lo que hablamos, ¿no? ¿Se incomoda? ¿Se incomoda? ¿Se incomoda le gusta teligrano de verdad a la gente? Sobre todo acá actualmente. La gente le gusta sacar últimamente, ¿no? Sus vinilos de colores, ¿no? Hablando de pobreza, de yacucho, huevadas. Yo no creo que chucha voy a hablar de yacucho. Yo no... También me dan soroche si voy a yacucho. Puta, ¿eh? Tampoco puedo hablar de pobreza porque no soy pobre. Tampoco puedo hablar de riqueza porque no soy rico. Puta, ¿qué te puedo decir, huevo? Tienes que aclarar a la revolución. Lo único que sé es que... La revolución. Lo único que sé es que... Aquí Lima nació en la clase Médica. Y es la postura que siempre mantengo. Pero... Mantenerla, nada más. Es como ser una especie de dinosaurio xenófobo. Un dinosaurio ochentero y fascista, ¿no? Y puta, ¿no? Y puta. Y puta y puta. Y no tiene cabía en ningún sitio, ¿no? Manica y chucha. Sin acercación. Una huevadas. Y la gente que quiere escuchar su música, ¿cómo puede escucharla? ¿Dónde puede escucharla? ¿Tienen algún tipo de medio? Puta, la gente que quiere escuchar nuestra música, simplemente nos escriben por Facebook. Nos dan su dirección. Le hacemos el envío de los discos. De los discos, puta madre. Hemos mandado Indonesia, España, Francia, Inglaterra, Suecia. Entrevista que seguimos a Suecia. Medio Chile, medio Chile. Y puta, y a través de Lima Raya, también, puta, también tenemos un gancho por ahí. Con Julio de los Recios, que es un buen amigo de nosotros. Y este huevón también manda a países raros, así, puta. Islas Tonga. No sé dónde chucha manda ese huevón discos, amigo. Entonces, por ahí. Si no, todo el resto hacemos nosotros, puta. Me voy, pues, a la casa del huevón que hice, ¿no? Que le deje el disco. Y hay algunos YouTube también subidos. Algunos buenos amigos que nos suben los videos. Son videos bien feos, fenomenos. ¿Dónde los viejos amigos? ¿Qué se viene para tres testículos en el futuro? Eh, mierda. Los inviten, invítenos, por favor. No tenemos futuro para empezar. Inviten, los inviten. ¿Qué tenés? No, sí tengo futuro. Estoy denunciado, estoy enfermo, no tengo chamba. Estoy cagado. No, no, no. No, no, no. Se me está disecando el huevo. Es el último que me queda, ¿no? El tercero, el tercero. No, no, no. Se viene un split con la banda, puta, Atrás of Strong. El año pasado fue un 4-way split con su santidad España, con Marginado de Paraguay, con Fulca de Venezuela. Vamos, se puede. 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 Con la banda limeña, puta, Atrás of Strong. ¿Qué me parece? Y tiene que decir que viene el pan, que no muere el pan. Sí, sí. El pan no muere. El pan no muere. El pan no muere. El pan está muerto. Es mentido, chibola. El pan está muerto. El pan está muerto. ¿Dónde ven el pan? Yo no veo pan. Somos tubos estafadores. Somos invitaros. Todo es por plata. Bueno, si no es por plata es por chela. Es por chela. Eso es por culo. También por culo. Los que existen son borrachos. El pan no existe. El que venga un huevón y me diga yo soy pan. Panadero. ¿Qué sigue? ¿Sexo o droga es el Logan Road? No, yo no me entro a las drogas. Porque ya no puede. Ya no puede. Ya no puede. No puedo por eso. No, no puedo. No, no me entro. De verdad a la juventud culpina les recomiendo que no se droguen, huevón. Porque en realidad la droga no es algo autofestionable. La droga es el negocio de los gobiernos. Es el negocio de los capitalistas. Para que te tengas a grado. Sí. Si tú consideras pan a pesar que no existen, consumir drogas es lo más antipan que puede existir. De verdad. Sé libre, huevón. Puta, diviértete. Mi diagra, mi diagra. Mi diagra, mi diagra. Pásale la concha a su madre. Cacha todo lo que quieras. Y puta madre, pero sin drogas. No te drogas. No te drogas. ¿Y el 14 nos vemos? El 14 nos vemos en el... Todo el lucidario. En Independencia. Sí, en Independencia. Es una escena de la gran puta su madre. Todos son artistas. Eso es bueno. Muy bien. Cerremos con una... Con una presentación. Díganos por favor cada uno su nombre y los que tocan en el grupo para que nos pueda identificar. Yo soy Alex y según yo canto. Yo soy Didi y según yo toco batería también. ¡Batería! ¡Toco abajo! 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 No sigues tú. No sigues tú. No, no, no. Eso lo corta. Eso lo corta, por favor. No soy en Crash Antisocial y soy en Marcelino. No soy en el grupo. No, no. Yo toco la batería y también canto. Lo ayudo a Alex. Yo soy Junior toca la primera guitarra. Con el apoyo de este gran guitarrista también. ¡No! 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 No, la verdad es eso ahí. ¿Toco el triángulo eléctrico? ¡Toco el triángulo eléctrico! ¡Ja, ja, ja! Y te pones la paja. Y te pones la paja. Y te pones la paja. Y no tiene germa. Y no tiene germa. Es pajero. Y mi guitarra es... Nunca la entiendo. ¡Ja, ja! Ella le pintea. ¡Ella la sexy fotógrafa! ¡Ella la sexy fotógrafa! ¡Ella la sexy fotógrafa! ¿Y él quién es él? ¡Sí, ya! ¡Oye, ya, ve! ¡Eto es misión! ¡Eto es misión! ¡Eto es misión! Gracias.